Delincuentes vestidos con uniforme y chalecos antibala irrumpieron en Olaf de la Calera para robar la recaudación del boliche. Entraron dos sujetos primero, nos encañonaron, nos tiraron al piso, después entraron cuatro más, nos ataron con alambre, nos pedían plata, nos llevaron a la oficina, secuestraron toda la plata. Y bueno, dejaron a todos ahí, no quieren que nos miramos acá. Uno de los empleos se pudo zafa y llamamos al otro dueño, el otro dueño llamó a la policía cuando vinieron, iban saliendo los delincuentes y bueno, empezó un tiroteo en esta esquina y después tiroteo en otra esquina. Que le pegaron tres tiros a uno de los cacos. ¿Los delincuentes todos mayores, varones? Sí, todos entre 35 y 40 años. ¿A cara cubierta, descubierta? Uno con cara cubierta, algunos vestidos de policía, todos con chaleco antibal. ¿Todos con chaleco antibal, los delincuentes? Sí. ¿Y ropa de policía? Los primeros que entran tenían ropa de policía. ¿Y esos a cara descubierta? A cara descubierta. ¿A qué hora fue esto? Fue más o menos 7 y cuarto de la mañana. A la salida fueron perseguidos por la policía y uno de los delincuentes, que huyó de a pie, hirió a automovilistas antes de ser detenido. Hay un intercambio de disparos, recorren aproximadamente entre 300 y 400 metros. El policía procura, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, darle alcance y detener a esta persona. Sigue su huida y es alcanzado aparentemente por los proyectiles disparados por este policía que lo seía, ¿no? También en el hemitórax, en la parte izquierda y en una de sus piernas, en las extremidades inferiores. La curiosidad de que este sujeto tenía colocado un chaleco antibalas, muy similar al usado por las fuerzas de seguridad o policiales. Se le secuestra en ese momento una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada, o sea, no se puede ver el número que tiene. Y la pistola calibre 9 milímetros también que le fue sustraída al suboficial que en primer término llegó al boliche bailable. En las inmediaciones se puede observar también, debido al intercambio de disparos que hubo, un 147 también dañado aparentemente. Tenía ocupantes, menos mal que resultaron inglesas. Los otros delincuentes se llevaron el botín dejando abandonado un vehículo. Aparentemente se llevaron parte, no tenemos la cantidad o parte de una suma de dinero de la recaudación. Tenemos también secuestradas unas prendas policiales con insignias policiales en el río, la vera del río próximo al boliche bailable. Y también un equipo portátil tipo handy, no sería nuestra, pero también aparentemente que han estado comunicados por radio o escuchando. Eso lo va a ver técnicamente policía judicial, si está en comunicación o se puede escuchar frecuencias policiales.